Bolivia tiene toda la intención de invertir en el puerto de Hilo. La administración de servicios portuarios informó que existe el interés de los empresarios privados y del estado boliviano de administrar el puerto Napu, que está en Hilo. Así, la paz tendría soberanía para decidir sobre su comercio exterior, por lo que la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo de Perú, será clave para que Bolivia pueda invertir en el puerto de Hilo, al sur peruano. De parte de Bolivia, bueno, desde el presidente, siempre hay un interés de buscar alternativas portuarias y veremos la forma de participar en esta concesión, entendiendo que además hay requisitos. Al margen de presentarse con un proyecto que compita con otros proyectos internacionales, tenemos que llevar también experiencia portuaria con empresas portuarias de Europa, de otros países, que nos permita adjudicarnos y concesionarnos ese puerto.